Buenos días familia hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más con mi family vlogs, ¿cómo están? El día de hoy es lunes para mí, lunes por la mañana, vamos a ver qué hora es, las 8 y 24 de la mañana, ya nosotros estamos medias arregladas, necesitamos ir a hacer unas vuelticas por ahí, unos mandados y nos paramos temprano. Bueno, les cuento, yo no entiendo este cuerpo mío, a las 3 de la mañana yo ya estaba despierta y me puse a ver el teléfono, a contestar algunos emails, a ver unos videos de nuevas tendencias y cosas así de YouTube, en las redes sociales, ustedes saben, hay que estar al día con el trabajo de uno, hay que averiguar, y después se me quitó el sueño por completo, yo no me entiendo a mí, no me entiendo, porque cuando, miren, cuando el chichi va a trabajar, que suene esa alarma, ay, 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 yo no me quiero parar ustedes, y yo me paro a hacerle su cafecito, porque me da cosa que, que se paren esa gasolinera, entonces, cuando, cuando no hay nada de movimiento, igual como cuando las niñas van a la escuela, yo no me quiero parar temprano, y cuando no van, yo estoy despierta desde temprano, díganme ustedes, ¿cómo se soluciona esto? Amores, muchísimas gracias por el apoyo en los videos anteriores, en mi mecedera con la cámara, que algunas me dijeron que se habían mareado, pero estamos aprendiendo, chicas, espérense, denme un chance, ay, estoy como niño con un nuevo juguete con esta cámara, le toco los botones allí para configurarlo, y eso es lo que estoy aprendiendo también viendo videos, de cómo manejarla para que el enfoque se detenga, o sea, se mantenga, pero bueno, ese es otro lío, cuéntenme ustedes cómo están el día de hoy, gracias a las que me han enviado recetas y tips de flan, mi flan fracasado, gracias por todo el apoyo, ahí están las chicuelas comiendo, este, también ya están arregladitas, están bañaditas, este, ya las peiné, bien bella mi princesa, ya van a ver, miren, aquí están mis glamour, ah, sencilla nada, ay, 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 se me descocotan ustedes, por enseñarle los zapatos de esta niña, miren ustedes, comiendo cereal y con lentes, Jesús, mamá, y la otra fashion, fashion, miren, uy, uy, miren, las peiné bien, hasta les eché espumita en el pelo para que se les aplastara un poco, porque esos pelos se les andan parando, y miren, ya andan arregladitas, miren eso, pues sí, mujeres, oh, me han estado preguntando por el chichi, el chichi anda en la rebeldía total, yo no sé qué le está pasando al chichi, ya porque se siente con esa, ahí viene, ahí viene bajando, se siente con esa barba alargando, ha creído que ustedes no tienen idea, ya, él no quiere hablar, él ya se cree famoso y con billetes, eh, mírenlo, quítame, ay, mamita, agarra esta cámara, chichi, que andamos con cámara ahora, ya tú sabes, ah, bienvenidos, y bienvenidas una vez más a su canal, Connie Family Vlogs, o Connie Family Vlogs, o Connie Family Blee, ok, ah, gracias una vez más por estar con nosotros, por apoyarnos en nuestro canal, gracias a Dios por la nueva oportunidad, señores, no sé ni cómo agarrar la cámara ya, porque estoy como desactivado, ustedes me entienden, y al ser más alto que mi amor, no sé cómo ella la tiene enfocada, pero ustedes saben cómo es, señores, muchas gracias por estar preguntando por mí, estoy aquí, no andaba muerto, andaba de parranda, ok, de parranda, puro trabajo, señores, mi gente, eso es, la gente cree que es así, pero no, puro trabajo, ok, pero, vean, señores, mis barbas, eso está que pique y se extiende, tan larga, ok, tan larga, pero que le podemos hacer, ustedes saben cómo es, mi gente, eso, gracias por su apoyo, siempre continuo aquí con nosotros, este, ahí nos seguimos hablando, chichando, le agarró la locura, dice mi amor, que me agarró la locura, y ya, adiós, nos vemos luego, señores, gracias, miren, esto de ser nuevo con este espirijute, es un problema, ay, pero yo ya me enfoqué bien, chichi, tú sabes que le tienes que doblar aquí el cuellito, tú sabes, un poco, mira, tú le tienes que doblar el cuellito para que vean tu cuerpo, eh, es su padre, ajá, cositas, que ahora pasas por el pan, ya, ya, yo ya le estoy hallando, mujeres, seguimos ahorita, en un ratico, mujeres, nos venimos a la biblioteca, porque las niñas les gusta leer, y nosotros, pues, les cooperamos en eso, que vengan a buscar libros, teníamos la tarjeta, teníamos una tarjeta, pero solo daba un límite de tres libros, y ahora te vino el chichi, registramos otra tarjeta, y ahora tiene un límite de 75, hasta ese niño, ahora miren, está en Kindergarten, el niño, niño, ay, sí, estamos aquí, está solito, porque es bastante temprano, pero normalmente se llena de muchachitos aquí, ahora tiene un límite de 75 libros, y andan siéndose locas, buscando libros, ya ustedes saben, miren eso, me soñiño allí, ¿y hace cuánto llevas mamita? tres libros hasta ahora, ¿tres? ajá, ok, les encanta leer, miren qué bonita esta biblioteca, como decía, era una de estas oportunidades, en los países de unos chicas, bibliotecas, públicas, donde los niños puedan venir a leer, a instruirse, a usar la computadora, gratis, a jugar, Dios mío, uno desee estas cosas, en los países de uno, pero lamentablemente, no se puede, vamos a seguir aquí, buscando libros, después vamos a ir a la casa, porque tenemos muchas cosas que hacer, venimos del post office, que andábamos haciendo, otros papelitos allá, unas cositas, y de ahí pasamos por aquí, y luego para la casa, a ver qué más hacemos, ese niño está bien entretenido, apó, 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 ya no está un niño, si es un baby, de kindergarten, no mami, está un perro, ponte los lentes Alexa, para ver cómo quedas tú, con esos lentes, Jesús, ya no más, ok, ya no más, ya no puedo ver, no puedes ver con los lentes, se me acaba de ocurrir algo, tengo una idea de mi cabeza, quiero hacer algo, ahí en el Londres, y también quiero unas piedras, para arreglar, en el frente de la casa, donde tengo las plantitas, le dije a mi amor, que fuéramos a un tipo, a buscar las piedritas, pero yo también, voy a buscar unas maderas, que quiero poner así, como una repisa, en el área de la lavandería, quiero arreglar allí, he hablado con otras chicas, y me han preguntado, porque yo no muestro mi lavandería, y es que es un área fea, allí está lo del calentón, todos esos barriles, allí feo, también ustedes no lo han visto, porque es que está fea chicas, esa es la verdad, no me gusta, pero creo que con poco, podemos hacer una transformación, voy a ver cuánto valen las maderas, en un tipo, acompáñenme ustedes, que vamos para allá, a ver cuánto vale una madera blanca, y también estas, que no sé cómo se llaman, miren, estas que sostienen las repisas, porque es así, que las tengo que poner, porque tienen que, iba a poner unas repisas flotantes, pero estas no aguantan peso, y allí chicas, pues voy a poner los jabones, los líquidos, y todo esto, entonces necesito, que tenga fuerza, vamos para Jundipo, a ver, si no me desmayo, pues yo sé que la madera ha subido, demasiado de precio, y si no, pues solo traemos las piedras, que voy a buscar, y si no, pues solo traemos las propias, y si no, pues solo traemos las siguientes, como hacer, Gracias. 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 Ya estoy aquí dentro, chicas. Voy a checar aquí las maderas, pues vengo entrando. Yo quiero más que todo una madera blanca para no tener que pintar, ustedes saben, pero voy a checar los precios porque si los precios están muy altos, pues no se va a poder. Miren, aquí hay unas blancas, pero están muy angostas. Yo ya tengo la medida de mi madera, de la que yo quiero. Están estas también, pero este es color madera, hay que pintarla. Vamos a seguir viendo precios más que todo. Mi amor me está diciendo que es una madera sólida, que está gruesa y buena, pero me dice que sigamos mirando que para adelante vive gente, dice. Eso es lo que dice el chichi. Miren esta, a ver. Esta tiene 12 creo de ancho. Aquí estamos en otro pasillo, pero son como cuartones estos. Aquí hay algo blanco, pero igual está muy angosta. Vamos a ver si le preguntamos a alguien, si encontramos a alguien aquí que nos pueda ayudar, que nos pueda guiar, porque también me dijeron que aquí cortan las maderas del tamaño que uno quiera. Miren, esto vale 7.22 el pie de esta madera y creo que me sale mejor, chicas, porque estoy viendo que las tablas blancas, el pie está muy costoso. Entonces yo tengo pintura en la casa que ocupamos para pintar las puertas, de hecho hay dos latas que ya más bien se va a poner una fea porque ya tiene tiempos esa pintura y mi amor dice que hay que darle dunga a esa pintura. Entonces puedo invertirle en esto. Miren, esto vale 11.98 el pie. No, no, esta está muy, aunque depende de la calidad, depende del grosor de la madera. Esta vale 9 el pie, pero está como muy delgada y está como un poco áspera. Necesito que sea más lisa para no estar gastando tanta lija. Miren, esto ustedes, 43 dólares esa tablita. Y si solo fuera una fuera bien, pero yo necesito dos tablas, entonces me sale 80 y pico. No, no voy a poder, está muy costosa. La voy a comprar así sencilla, amor, y yo la voy a pintar en la casa porque también necesito comprar esto, que es donde va a ir enganchada, ¿se acuerdan que se las enseñé ahí en el garaje? Donde va a ir enganchada la madera. Esto no es tan costoso, pero suma y suma, se hace un montón. Ya le dije al chichi que me bajara esa y esté escogiendo una larga, a ver si con una sola podemos... Una que tenga 10 pies para sacar las dos maderas porque cada madera que ocupo va a tener 5 pies. Miren, voy a ir acá al área de jardín. Aquí hay plantitas que a veces están todas moribundas y las hay un descuento. Miren, estas están al 50%, pero estas son para adentro y las plantas de adentro como que no me funcionan tanto a mí. Necesito comida para mis plantas también. Pero vamos a ir acá afuera a ver cómo están las plantas pereniales, aunque solo las pereniales son esas perennes que nacen solas cada año, pero no hay ni flores. Aquí solo hay mata verde ustedes. Miren, el chichi cogió dos tablas por si acaso, dijo él. Miren, estas también creo que son pereniales, pero ese es como un zacate. Miren, ah no, un zacate tengo yo suficiente, yo quiero flores. Vamos a ir a buscar las piedras acá, amores. Hay variedad de piedras, pero yo las quiero en blanco. Y creo que aquí están, dice el chichi, que esas son las que quiero. Vale, esas, valen 9 dólares, digamos, la bolsa. Voy a llevarme unas 2, 3 bolsitas para probar, a ver si con esas ajustes. Y si no, pues este es un tipo, me queda cortito en la casa y vengo a buscarlas. Miren, 9 dólares la bolsa. Amores, ya vine de la calle y voy a hacer cena. Tengo unos plátanos aquí para hacer unos tostones. ¿Se escuchan ese ruido? Estoy ofreciendo chuleta. Porque hoy se va a comer una chuletica frita, tostones y un pico de gallo que voy a hacer. ¿Ok? Compré, compré la madera, 7 y pico el pie de esa madera. Ese era lo más económico que me salía porque las otras tablas que estaban pintadas en blanco eran más costosas el pie y una sola tabla no me daba, chicas. Yo tengo pintura blanca aquí en la casa, entonces la voy a pintar yo. Y sí, está la cosa difícil, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ya me recogí mi cabello porque no queremos que eso salga pelito. Pues ya tengo los plátanos pelados, chicas, y aquí los corto más o menos como de una pulgada de ancho y es que vamos a hacer unos tostones. Tengo tres plátanos para nosotros cuatro. A veces nos quedan unos cuantos tostones, pero cuando están así doraditos, bien crujientes, son ricos hasta vacíos. Aquí estoy haciendo una chuleta frita con aceite de oliva en esta sartén que me encanta porque le quedan las líneas así bien ricos. Miren cuánta grasa ha soltado esa chuleta. Mucha, mucha grasa, chicas. Aquí ya tengo el aceite caliente y echo los pedacitos de plátano así. Ya les eché un poquito de sal que se me olvidó mostrarles allí, pero es un poquitito de sal que yo les echo aquí. Normalmente en la casa se come simple. Y el aceite no lo pongo tan caliente porque no quiero que se quemen. Más que todo quiero que se vayan dorando y cocinando a la misma vez. Esto lleva dos pasos, chicas, según a mí me los han enseñado a hacer. Y bueno, mientras eso se hace, vamos a hacer un pico de gallo porque nosotros somos fanáticos del pico de gallo. Nos encanta el tomate, el cilantro, la cebolla con limón. Ay, qué rico. Esto nos gusta mucho con chuletas y tostones así. Más bueno. Aquí les primo la mitad de un limón y se me está haciendo agua a la boca mientras estoy haciendo este audio. Y estoy partiendo los tomates. Vamos a hacer unos 3, 4, depende, ustedes saben, depende, los comensales. En eso, chicas, estos tostones ya se están cocinando. Yo les doy una media movidita ahí para que se vayan cocinando de ambos lados. Luego pongo una servilleta ahí para sacarlo y que se vaya escurriendo todo ese aceite, ustedes saben. Es aceite de olivo igual. Y para acá, pues ya voy. Yo hago varias cosas a la vez. Yo cocino todo a la misma vez. Aquí solo falta picarle un cilantro a este pico de gallo y este arroz ya va a estar cocinado. Y miren, lo pico así. No nos importa si va entero o va a menudo. Aquí no hay problema. La verdura todos nos la comemos así. No es problema con eso. Mi familia no es piqui. Y estoy terminando de hacer estos tostones que luego van a pasar al segundo procedimiento que es aquí. Aplastalo. Fácata. Lo aplasta así que quede una tortillita. Y eso va a ser con todo. Fácil. Rápido. Estamos haciendo tres cosas a la vez. Tostones, pico de gallo y chuletica. Miren. Aquí ya que los tengo aplastados en el mismo aceite. Pero esta vez sí caliente. Los voy echando. Yo he hecho unos cuatro o cinco. Depende del sartén. Que no me queden todos pegados. Sino que quede espacio. Y ese aceite, amores, está que hierve. Tiene que estar caliente. Ahí sí me gusta que esté caliente. Y casi no les doy vuelta. O le doy una media movidita. Y ¡sá! Los saco ya cuando están así doraditos. Miren. Así. Ya que están así. Ya los saco y los pongo también en una servilleta para que vayan escurriendo. El poquito de aceite que les ha quedado. Ya ustedes saben cómo es. Y seguimos haciendo. Seguimos metiendo allí hasta terminar. También los comemos con carne guisada. Y muy, muy ricos que son. Ya aquí ya está la cena lista, mi reina. Vamos a comer provecho. Que disfruten ustedes también. Miren, mujeres. Me vine a Walmart. Y el otoño está aquí. Miren eso. Ando buscando unas cosillas yo para hacer manualidades. Y me vengo a encontrar. Que es el otoño mezclado con dos. Miren eso. Yo andaba buscando estas florecillas así. Pero es el otoño. No llegó el oto. Miren. Vamos a ver cuánto valen estas ramas. Ay, no tienen el precio aquí. Este es lo que me molesta de aquí. Ay. De Walmart que a veces vengo y no veo los precios. No. Muy bien. Lo tiene aquí. Cinco dólares vale esto. Chicas, ya cenamos y todo. Fui tan pronto a Walmart. Yo, la idea que tenía era grabarles, pero no pude seguir grabando porque pusieron la música bien alta. Entonces, ya lo pude. Y había tanta gente en ese Walmart. Estaba lleno. Quiero mostrarles las florecitas, esos renaclos que estuve comprando. Miren qué bellas están, chicas. Miren. Qué flores más bonitas y económicas estaban. Yo tengo de estas en color como... Peach. Dios mío, se me olvidó cómo es Peach. Madre mía. No sabe español. ¿Cómo es la papá? No sabe inglés y el español se le olvidó. Les voy a dejar por aquí el color que agarré la vez pasada. Y esta vez traje cuatro ramos. Y andaba comprando, les dije, unas cositas para manualidades. Y son estos platos, miren ustedes, que valen 50 centavos en Walmart. Al igual que estos tazoncitos. Yo los compro de cristal en Dollar Tree. A veces así de plástico y valen 1.25. Ahí valen 50 centavos. Y los vasos también. De allí a 50 centavos. Estuve comprando algunas pinturitas acrílicas. Ya ves que pronto voy a empezar con las manualidades de otoño. Y estos colores los quiero para hacer, pues, ideas de manualidades. Evitar cositas ahí. Ahí me sale más económico. Bueno, amores, voy a dejar este vlog hasta aquí. Muchísimas gracias por todo el cariño. Nos seguimos viendo en un siguiente video. Van a estar viendo los procesos que vaya haciendo. Con los cambios que tengo planeado hacer, si Dios así me lo permite. Y hasta pronto. Adiós.